También vamos a hablar del Congreso, por acá Leo Flores dice mucha burocracia, no llegan las transferencias, la Contraloría las retiene o les respira en la nuca a los gobernadores y alcaldes porque tienen mucho las uñas largas. Eso también es cierto, esperemos que haya una buena ejecución del presupuesto que les van a otorgar a los gobiernos regionales para hacer labores de prevención, básicamente limpieza y descolmatación de ríos de manera inicial. Esperemos que lo sepan usar, esperemos que haya una buena ejecución también, a propósito es lo que pide la gente. Sorro Freddy dice saludos desde Surco, Katia, muchas gracias, siempre se conecta Sorro Freddy, muchísimas gracias por ello también. Vamos a cambiar de tema, vamos al Congreso de la República, porque ya está terminando junio, ya va a empezar julio y ya se viene también la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. La del siguiente año, que puede ser determinante, o la de este y el siguiente, digámoslo así, puede ser determinante para el rumbo del país. ¿Y esto por qué? Porque muchos hablan del adelanto de elecciones, muchos hablan de la presidenta Dina Boluarte, que ya no sería sostenida por el Congreso debido a su baja popularidad. Muchos hablan además del proyecto de ley de bicameralidad. Será un tema que podrá poner la próxima mesa directiva del Congreso y quiénes la conformarían o quiénes estarían tentando la presidencia del Congreso de la República. Vamos a ver a continuación algunos nombres que se han barajado también en este tema. Alguien que ya parece confirmado es Valdemar Serrón, por ejemplo, de Perú Libre. Y esto ayer lo anunció el congresista vocero, además de esa bancada, Flavio Cruz. Allí está el Congreso por la mesa directiva. Vamos a ver quién se nos viene. Valdemar Serrón ya lo ha anunciado Perú Libre de manera oficial. Sin embargo, Vladimir Serrón ha dicho no, que el 29 de junio a las 8 de la noche vamos a tener una reunión con el CEN de Perú Libre. Y recién ahí vamos a fijar quién sería el candidato a la mesa directiva del Congreso. Y ojo, no solo a la mesa directiva. Ellos ya están en conversaciones con otras agrupaciones políticas para hacer un conjunto o digamos ahí distribuirse cada vicepresidencia. Y Perú Libre ha señalado que también podría estar conforme en la primera o en la segunda vicepresidencia. Y es más, algunos congresistas señalaban que con el fujimorismo no iban a integrar una mesa directiva, pero en los últimos días ya no han descartado esta situación. ¿Integrará o podrá integrarse una mesa directiva con Fuerza Popular y Perú Libre en los mismos asientos? Eso la verdad está por verse. Patricia Juárez, se decía que este año le correspondía a Fuerza Popular o a Renovación Popular presidir la mesa directiva del Congreso. El primer año le tocó Acción Popular con Mari Carmen Alba, el segundo año le tocó a PP, Alianza para el Progreso con Leidy Camones, que sin embargo fue censurada dos meses después de asumir el cargo y por eso lo tuvo que asumir Avanza País con José William Zapata. Ya termina la legislatura o ya culminó oficialmente la legislatura, pero va a seguir siendo presidente del Congreso hasta que haya una nueva elección. Y estaría entre Renovación Popular y Fuerza Popular asumir la mesa directiva del Congreso y se baraja el nombre, por ejemplo, de Patricia Juárez. También, ahí la vemos, ella se ha desempeñado como presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso en esta última legislatura. También, Marta Moyano. Marta Moyano se ha desempeñado como primera vicepresidenta del Congreso de la República de la mesa directiva de José William Zapata. Ella lo ha acompañado y muchas veces cuando ella era directora de debates, es decir, cuando no estaba José William Zapata y lo asumía Marta Moyano y asumía los debates, señalaban algunos que tenía mejor desempeño que el propio presidente del Congreso. Ahí están. Finalmente, seguro, va a ser decisión de Keiko Fujimori y del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular quien pueda ser el candidato. Y de las demás bancadas o de las conversaciones que tengan con las demás bancadas, Luis Araón, de Acción Popular, también era boceado, pero en realidad él planteó o manifestó, su intención de postular a la mesa directiva del Congreso de la República. Así que, por ahí que lo que va a tener que hacer es conversar. Conversar con las demás bancadas, qué va a pasar, cuál va a ser la posición de Acción Popular, cuál va a ser la posición de APP, cuál va a ser la posición. Perú Libre ya ha señalado que podría conversar con el bloque magisterial, por ejemplo, con Perú y Centenario también, que además son los congresistas que integraron inicialmente Perú Libre, que después renunciaron y fundaron sus propias bancadas. Esa es Medina. Esa es Medina no es la primera vez que estaría buscando integrar la mesa directiva del Congreso. Recordemos que él fue presidente el primer año de legislatura. En el año 2021 fue presidente de la Comisión de Educación y desde ahí puso en agenda rápidamente, por ejemplo, el cambio de la conformación de los directores de la SUNEDU, de la Superintendencia Nacional de Educación. Y se lo aprobaron y en efecto hubo una modificación entre los integrantes de los miembros del Consejo Directivo de SUNEDU, por una iniciativa que él dio desde la Comisión de Educación y con la que finalmente tuvo éxito. No es la primera vez que estaría tentando la presidencia del Congreso. Ahí están entonces algunos de los integrantes o algunas de las personas que estarían buscando próximamente integrar la mesa directiva del Congreso. ¡Gracias!